Fiscalía y Guardia Nacional incursionan en San Lucas Oquitlán ante aumento de desapariciones forzadas. Esta es una nota periodística que escribe Carlos Zabat y dice lo siguiente. Durante las últimas horas, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y Guardia Nacional incursionaron en un fuerte operativo en el municipio de San Lucas Oquitlán, en la región de la Cuenca del Papaloapan, debido al aumento de personas desaparecidas en los últimos años. Y es que en los últimos cinco años, indica, han desaparecido un comerciante en 2019, un ganadero en 2019, diciembre, una jovencita y su madrastra en 2020, además de un repartidor de tortillas y una muchacha que trabajaban en una cantina en estos últimos días del 2023. Un repartidor de tortillas y una muchacha, refiere, que trabajaban en una cantina. Este fuerte operativo de seguridad, encabezado por la Vicefiscalía Regional de Justicia, se enfocó únicamente en la sección tercera, una de las de mayor índice delictivo en la zona. Entonces, se confirma de la desaparición de dos personas recientemente allá en San Lucas Oquitlán, lo cual obligó a las autoridades federales a actuar mediante un operativo en esa demarcación de la etnia chinanteca. Lo que ha llamado poderosamente la atención, y es que nos indican que el día de ayer, durante varias horas, se estableció ese dispositivo de seguridad allá en esta sección tercera de San Lucas Oquitlán, ante la desaparición de esta pareja. Un repartidor de tortillas y una muchachita que trabajaba en una cantina, según los reportes que se dan de manera extraoficial. Este es el reporte que nos brinda Carlos Zabat de lo que está ocurriendo allá en el municipio de San Lucas Oquitlán.